El diablo existe, los demonios existen. Pero ¿cómo estamos seguros de que existe el demonio? Si existe, ¿quién es Satanás? El diablo existe. En cada padre nuestro pedimos ser liberados del maligno. Por el don del Espíritu Santo, ¡libéranos! El demonio no es un ser mítico, es un ser realmente existente. María es poderosísima contra Satanás. El rosario es más fuerte que la bomba atómica.